En el mes de la diversidad sexual, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó el matrimonio igualitario, pero la otra cara de la moneda, la Iglesia Católica expresó que los debates actuales sobre identidad de género pueden desestabilizar la institución familiar, afirmando que los esfuerzos para ir más allá de la diferencia sexual constitutiva de un hombre y una mujer conducen a una masculinidad o a una femineidad ambigua. Esta información será parte de lo que fue noticia en el mundo esta semana. Soy Alejandro Ramírez, los invito a ver nuestro resumen de noticias globales este sábado y domingo por CB24 y por EBTV Miami. Un saludo desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Nos vemos.